¡Al final! ¡Tantas penas que nos van llevando a todos al final! ¡Cuántas noches cada noche de ternura tendremos que dar! ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir. ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? Si este mundo es uno y para todos, todos juntos...